Si, parezco doña problemática Si, pareces así como una señora No sé, si ya tienes cara de señora Si parezco señora A mi me encanta esto de las pelucas Como así como una novela que salía La tía Pelucas, no como que de un color La tía Cheese Si, y después así como azul y todo Está bien padre esto de las pelucas, me encanta Oye, se me estaba ocurriendo una idea A ver Ahorita que ando Para el Laura Para el Laura Bozzo Se me estaba ocurriendo una idea De que yo sea ahora la tía Pelucas en los videos ¿Puedo? ¿Puedo? Ya ves que ahorita andamos todos vestidos de mujer Si, yo también No, pues tú si eres mujer Pero todos haciendo vestidos de serpista De Dios y de Noela Se me ocurre decirle que si no calcamos Nos andamos a comer, hacer un restaurado en un lugar Así vestidos de mujer ¿Y tú te animas a ir así? Yo si me viento Voy a poner la intro de la intro Después de la intro le partico este videito Que es totalmente provisante Así es que, ah bueno Tiene y su nombre es muy mencionado Con su esposa y hijo se sigue avanzando Y yo si ya ven siempre lo han apoyado A ver, se decimos Los efectos tienen que ser acá como que Desde acá Ay mi amor la verdad me encanta como te ves Si yo miro papá Ay la verdad no es cierto Me parezco a mi hermano No, dicen que me parezco a mi hermano No, Richard no Tu hermano está bien Bueno mi gente Pues les explicaba lo que les estaba diciendo Que se acaban de terminar de grabar un videito Para el canal de los crazy De los crazy ¿Qué fue de los crazy? Este vestimiento es una causa del canal de los crazy Se grabó un video para el canal de las chules también Por eso andamos maquillados Y creo que se va a grabar un video también para el canal Para el Javier Soto Uno le va a hacer unas posiciones de yoga Entonces a los plebes Ahorita yo les voy a poner un reto A ver Me toca hacerles un reto Yo ya me vestí de mujer Ya me peinamos Ya todo Quintoña No, si, si Está bien en tu papel ¿Quién es esa? Pues no sé Pero ve y chécalo ¿Quién es? Jime ¿Eres Jime? Ah, si es la Jime Si es la Jime Jime Espérate No te voy a decir Jime Te traigo una propuesta ¿Te animas? ¿Te avientes? ¿Eh? Si tiene dinero No, de esa propuesta no Propuesta indecente no No, ok La propuesta La propuesta Me siento doña piojosa La propuesta es esta Te reto, te invito a Que nos vayamos así vestidas Como andamos a cenar A los restaurantes A los tacos No sé lo que sea Pero así como andamos Igualitos Sin más, sin menos Salir a la calle Sí Sí Con gente y todo Porque haya gente y todo No lo van a conocer El cabo Uy, ese ve bien blanco No lo van a conocer O sea, ¿cómo? Sí, así como comida Sí, pues nomás Y nos va a sentar Y nos va a sentar A comer ahí Y si los taqueros Nos tiran el rollo Se pique A la vez Y nos va a comer ahí A un restaurante Unos tacos No sé lo que sea Así como andamos No le vamos a quitar nada Lo que se dice nada Así como andamos bonita Así igualito Con vestido Peluca Y todo, todo el pelo ¿Te janas? Jime Ah Quiere decir que sí Bueno, ya se fue el primero Vamos, vamos ¿Cuál era tu nombre? ¿Aquí sí o no? ¿Aquí sí o no? ¿Aquí sí o no? ¿No es? ¿Ya se más? ¿La nueva de Eva? Dime, ya se fue el primero Le estoy diciendo Ándale, vaya De casa Le estoy diciendo ¿Qué? ¡Aquí sí te vas a morir! ¡Ay, qué chido! Le estoy diciendo Que si se jagan Así como andamos vestidas Así igualito Con el zapato Y todo como traen Las zapatillas Que nos vayamos a comer Por ahí En los tacos En los restaurantes Dejadas Así, literal Igualito Igualito como andamos ¿De bolletas? Eh... No, no sé Si va a ser de bolletas Menchonchita Si hay menchonchita Con menchonchita Si no No es que no lo paga Te jalas Eh... No lo sé ¿A dónde más? ¿Qué quieres ir? Yo, ah, pues no sé No se me toco restaurar Los tacos Es que lo que pasa Es que si me llevas A los tacos Me puede caer mal ¿Qué quieres comer? Mi estómago es muy delicado Ahorita te va a decir Que no tomas cerveza Que pura sky Yo tomo Yo tomo Champán ¿Cómo se llaman las otras? Miebe con champán 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 Voy a acceder Por esta ocasión Para ti ¿Sabes con quién crees Que voy a batallarme? Con la coqueta Con la talla La coqueta se ve fina Pues no creo que vaya a que ir Mira, mira No creo que vaya a que ir A los tacos Va a querer ir al restaurante Bien caro Yo también A ti Tú eres de taquería Ya que sales de ahí Desde la cantina Y te llevan a los tacos No pedo Pero no Esta vez no Pero ve La coqueta La coqueta se ve No, si va a salir carada Pero bueno Vamos Si te ganas Gracias Entonces ya aceptó La Jime ¿Ya? La Jime ya aceptó Ya aceptó Jime Y ya aceptó Elma, si lees ¿La coqueta? Elma Elma ya aceptó Vamos por lo difícil La coqueta Sí, esa sí Dime ¿Cuál es el nombre artístico? Silvia Es la nariz Silvia, la nariz Silvia, la nariz Te traemos una propuesta Dime O sea, como cuando la mujer Ven, te quiero decir algo Oye Te reto A que nos vayamos Te reto aquí Este no va a que ir a los tacos Te reto Que nos vayamos a cenar A una taquería A una taquería ¡Hijo! ¡Aquí es Sushi! ¡Está fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! No, una taquería Una taquería Para que piensen Que venimos de un lugar así Y a ver que a la mujer Normalmente Pues si quiere ir a Sushi Pues a Sushi O sea, que a Sushi Ya, pues Bueno, no sé qué voy a hacer Quiero conocer a Marquita Te dije que iba a salir Bien fina esta Te podemos llevar Los tacos del pastor Yo quiero ir a No, yo quiero ir al Run Roll Quiero conocer a Marquita Y a Caimico A mí me hacen todo el pitín Yo el pitín A falta el pitín Y a mí el pollo A mí el pitón Entonces, ¿qué? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el pinche nombre Nariz Nariz Naricín ¿Qué? Ey Te jadas al reto Ya hacen todo allá ¡Jime! Son tacos de hormedas Son hormedas No vale Se le salió la chichi Sí Ah ¿Quién me metió la otra? No, güey Cuesta es la siguiente Irnos así vestidos Irnos así vestidos ¿Sí? Te jadas, arre Ahí aceptó Ya yo La que estaba Ahí La que estaba más difícil Ya aceptó Entonces Ahorita terminando de grabar Vamos a grabar primero un video Para el canal de Jared Soto de Yoga Y nos vamos a calar a cenar A ver, de gato mojado, de gato mojado Mira, de gato mojado Mira, de gato mojado Bueno, entonces Ahorita terminando de grabar el video de Jared Soto Nos vamos a calar a los tacos Así O a Chuchi No sé A un restaurante Nos vamos a ir Nos vamos a ir vestidos así De gato mojado El gato mojado El gato mojado El gato mojado Para que vinimos así Bueno, mi gente Ahorita nos grabamos Entonces así A los tacos o al Chuchi No sé A dónde La neta Así está así Así está ahí los tacos Pues sí Así dijiste Les va a dar frío Oye, este ya fue a los tacos ¿O qué? Me comí cuatro de lengua Ya se comió cuatro de lengua Plebe Ya vamos a arrancar Entonces un poquito para allá Así se van a calar los plebes A los A los tacos Siempre decimos con los tacos Porque Cristian ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Ya estás listo? Ya ¿Estás lista? Oye, güey, ¿ya estás lista? Oye, espera Ya vamos a ir con los tacos Plebe, vamos a ir con los tacos Al pastor Muy famoso Saludito para la cita Ahí sí también A los tacos ¿Cómo se hacen los tacos? A él A los tacos Aquí tenemos la manager Cargando todo Traemos manager Y todo el pedo A la bestia Allá Vamos a ir a los tacos A él Aquí de Villabonita Si no ha sido aprobada Te lo recomiendo Cabe aclarar Que no es menchoncita ¿Va, Noel? No, no, no No es menchoncita Vamos a ir a los tacos A él, plebes Aquí en Villabonita A ver, está bien bueno ¿Los tacos? No Ya se salió la verdad Cuenta que ya más adelante Que no le sigamos grabando ¿Pero dejámonos? Qué vergüenza, eh Qué vergüenza Y si nos vamos a Noche de Chicas Mejor, güey ¿Noche de Chicas? En vez de los tacos Noche de Chicas Ojalá vamos a Noche de Chicas Noche de Chicas Noche de Chicas No, no, no 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 La tímida, la tímida La tímida, la tímida La seriecita Pero es la peor La pelionera ¿La pelionera? La mamá que le sigue el rollo Yo Sí, la mamá que agüenta La sericida La sericida Y la vecindilla La vecindilla La que le roba el carro Su papá Y le dice La vecindilla que es bien putilla Pero ya cuando le va a pasar algo Dice No, yo no Pues es mi primera vez La hiciste Tengo pinta de eso No es la de trampadilla No me plebe Venga, intentamos ir ahí A los tacos Entonces, güey Me da el chingo de vergüenza, güey Vamos, damos los vídeos ¿Vamos con los vídeos? Me va a pegar un resfriado Muchas cosas Ay, muchas cosas Y no vayan saliendo Los vatos, güey Que digan qué rollo ¿Dónde van? ¿A qué te importa, pendejo? ¿Dónde voy? ¿De qué, o qué, güey? No, güey Yo sí, sí, se mira Como cuando la sonzaca Así como que viene Mira, güey Chiquilla la tienes, perro ¿A qué hora sale por el pan? No como pan, perro Lo peor del caso Es que el taquero No nos conoce, güey No mames Ahorita no nos va a conocer Te invito a un café Soy alérgico a la cafeína, güey Me dan ganas, güey ¿Sabes qué? No hay que decirle que somos nosotros ¡Que nosotros somos! No hay que decirle que nosotros somos ¿Cómo te llamo? Vamos a llegar, güey No vamos a decir que somos, güey ¿Cómo es el pedo? Nosotros no somos No, no vamos a decir que somos nosotros, güey A ver si nos conocen A ver si Seguramente nos van a conocer Nosotros somos nosotros ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes queremos ser, güey? ¿Y quiénes serán, güey? Nosotras estamos Nosotras somos Saludito a mi compa Gary Ya sabe que es pura cura A mi compa Gary Pues ahorita ya vamos A los tacos A ver cómo nos reciben ahí A ver si nos dan cortesía ¡Nosotras somos! ¿Entonces quiénes somos? ¿Entonces quiénes dijeron qué eran? ¡Somos las otras! ¡Ya me confundieron! ¿Quiénes somos? Estoy confundido No sé quiénes somos Bueno, pues entonces Vamos a entonces ¿Tú quién eres? Es güey, se va a agüitar el Gary A ver, Gary, ¿sabes qué cura? ¡Como me dijiste que te he llamado, güey! A ver, a ver, a ver ¡Copa Talia! ¡Vente a tu alpacito! ¡Vente a tu alpacito! ¡No sé qué! ¡Eh, güey! Se ve que me puse el vestido al revés, güey ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué acá tiene abierto, güey? Sí, lo traes al revés ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y cuántos años tienes? ¡Adiós! ¡Adiós, papita! ¡Adiós! ¡Adiós, mamita! ¡Papita, te hicieron, güey! ¡Papita! Bueno, güey, ya estamos ligando aquí Parece que sí Que no van a llover los ¡Dime que estar con el cano! Sí, no están lloviendo Sí, no están lloviendo Sí, te va a salir el carro, güey Bueno, güey, pues entonces ¿Se está accionando? Se está accionando, eso va Se está accionando Bueno, güey, vamos a ir Me echó el ojo en el fondo también Me echó el ojo, güey, también Oye, porque no te he hecho un palo con eso, también A mí conocieron, no las suscriptoras Ojalá Era, 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 Cristian Te habla, Cristian ¡Ey, ¿qué pasó? Y para acabar la chingada de chingo De gente en la taquería, güey ¿Y dónde estamos? ¿Qué tacos son estos? ¡Habla! Esto les digo, no, ando, chiquito ¿Qué son los tacos? Deme dos con todo Un agua de litro, güey ¡No es, güey! ¡Ya, güey! ¡Se me cae una coca! ¡Se me cae un corto de eso! ¡Que no traiga caso! ¡Ahora les sigo grabando! ¡Sin cebolla! ¡Ahora les sigo grabando! ¡Ve dos con todo! ¡No! ¡No! ¡No, también macho! ¡Cristian! ¡Por qué no te apuras! ¡Cristian, bájate! ¡Cristian! ¡Hola! ¡Eh, le voy a regalar una esquita y una fresa! ¿Qué trae? ¿Esquita y fresa? Mencioncita, mencioncita ¡Mensioncita! ¡Jálate, jálate! ¡Vamos a todos los tacos, mira! ¡Cristian! ¡Hola! ¡Qué güey! ¡Eh, güey! ¡Es así nos vemos bien para la verga! ¡Sí nos vemos bien! ¡Eh! ¡Eh, qué vergüenza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero que la foto! ¡Eh, cuento, menú la foto! ¡Cuando venimos a la foto, nos damos fotos, hijo! ¡Sí, güey! ¡Cristian, por qué trae chor, güey? ¡Iba a ser fe sin chor! ¡Es cierto, Cristian, güey! ¿Por qué trae chor? ¡Quítate el chor, güey! ¡Está para arriba, está para arriba! ¡Soy decente! ¡No como ustedes que han deseado el tamal! ¡Elo, es un putarraco, güey! ¡Eh, no él, eh, güey! El puntero nos va a levantar, güey! ¡Por qué por ti, güey! ¡Ve cómo te miras! ¡No, güey! ¡Pensá que estamos puteando aquí! ¡Eh, güey! ¡De veras, güey! ¡No, él, güey! ¡Te va a llevar la patrulla! ¡Y nosotros éramos! ¡Y no yo! ¡Venga, tu madre es, güey! ¡Prendió la torreta, güey! ¡No! ¡No! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a placer! ¡Ahorita lo seguimos grabando! ¡Dulta que vengo para los tacos! ¿Qué, vienes, marina? ¡Sí, señora! ¡Ya te salió el taco! ¡Noel, güey! ¡No, güey! ¡No te supero, Noel! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡No, no, no! ¡Ah, vaya! ¡Ah, no! ¡No lo puedo! ¿Cuál día? ¿Lo acumulamos? ¿A cuáles taques llegamos? Llegamos a tacos el Gael. ¿Cómo se llama? ¿El Gael? ¡El Gael, el Gael! ¿El Gael? ¡El Gael! Bueno. Ya está apagado. Ya está apagado. Espero que cumpla con mis expectativas de la taquería. ¡No te tapes, güey! ¡No te tapes, güey! ¡No te tapes! Es que tengo frío, me voy a pegar un respirador. ¡No, no, 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 no! ¿Está bien prendido? ¡No te tapes! Oye, ¿qué te pasa? ¡Son curas de amigas! ¡Ah, güey! ¡Son curas de amigas! ¡Ay, espérate! ¡Son curas de amigas! ¡Ya se ponen clientes! ¡Ya se ponen clientes! ¡No te apagas! ¡Ay, espérate! ¡Ay, a verlo! ¡A verlo para él, güey! ¡Muntero, hazme un hijo! ¡Llévalo a la chica! ¡Vale! ¡A verlo, vio, mando, famé! ¡Vándale, chiquita! ¡Véndete! ¡Buenas noches! ¡Nosotros no! ¡Ey, dónde te vas a escondir a la mesa! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué escozando! ¡Qué escozando! ¡Qué escozando! ¡Ya viste que está bien barbón el taquero! ¿Ya lo viste? ¡Bordito, gordito! ¡Le gusta tu barba! ¡Ahorita se la abrimos! ¡La barba! ¡La tiene cerradita la barba! ¡Ay, no! ¡Ay, me ataco en granapa! ¡Qué helada la silla! ¡No, no! ¡Qué helada la higra! ¡Qué helada la higra! ¡Me al empanada, no! ¡No se ha acomodado el bistec! ¡Como toda morra! ¡Te hago la toalla! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Tiene que invitarnos a nosotras! ¡A ver si es cierto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me llega! ¡Aquí llenos tacos de la tita! ¡Y pa' todo! ¡Ya, yo no me traje celular! ¡Al pan de rato! ¡Ay, mi celular no es! ¡Noche de a mí! ¡Noche de a quién es! ¡Yo no es! ¡Gosani! 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 ¡Sí! ¡No traje una bella! ¡Sí! ¡Ojito! ¡Ya estás peluón, amigo! ¡Ajá! ¡No viene, pero es de cariño! ¡No está lo que es! ¡Sí! ¡Pato, pato, pato! ¡No me toqué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te miras mal, güey! ¡No, verdad, no! ¡No, así te parece! ¡La neta, sí, Noel, güey! ¡La neta, sí, Noel! ¡Sí, entonces, nosotros nos miramos finol, güey! ¿Por qué traigo contigo? ¿Por qué me ofenden, perra? Nos miramos finol y nosotros. ¡Eres la única que se puede mirar! ¡Yo quiero dos! ¡Bueno, eso es este imán! ¿Lo sabes? ¿Ustedes no estamos pidiendo? ¡Nada! ¡Nada! ¡La pestaña la trae a medio de esta! ¡A ver, ven, se va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese anda de mamona! ¡Yo voy con las pestañas despegadas! ¿Pues a quién es mamona? No, quiero que me atienda el señor. Quiero que me atienda el señor. Quiero que me atienda el señor. El taquero. El taquero. El taquero. El gordísimo. Dile que me eche dos de trompo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, que me eche dos tacos. Quiero que me eche dos de muchachos. Sí, el de el balconcito, el de barba cerrada. A mí que me eche dos al trompo. ¡Eh! ¿Qué mamá? A ver. Yo quiero una pesadilla. Un taco. Un salado natural. Exactamente. Un taco... Este... ¡Ay! Los invitados ya están pillando. ¡Sí! ¡Alguien los invitados! ¡Sí! ¿Y cómo? ¿Lo voy a pagar? ¿Qué comida? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué con el carro? A ver. Yo quiero un vampiro que me chupe todo el porro. ¡Oh! ¡Chupan! Y con la banda ya no va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Y con el pueblo que me da. ¡Oh! ¡Para que esto me gusta! ¡Ah! 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 ¡Ah, no sé! ¡Ah! 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 ¡Ay, quiero bailar! ¡Ya quiero cerveza! ¡Ya quiero suena la cabeza! ¡Chupar! ¡Y toda la banda ya no! ¡Y toda la banda ya no! ¿Quieres un taco natural? ¿Quieres un taco natural? ¿Quieres un taco natural? ¿Quieres un taco natural? Te está esperando el pobre ¡Ah, no lo quiere con salsa! ¿Quieres un taco natural? ¿Quieres un taco natural? ¿Quieres un taco natural? ¡No manches, güey! ¡A mí me da dos! ¡Qué bonito se ve, güey! ¿Quieres un taco natural? ¡No manches! ¿Quieres? ¡Yo quiero chupar! ¡Tengo la banda regular! ¡Yo quiero cerveza! ¡Hace la plata en la cabeza! Voy a subir una historia Tengo hambre ¡Ay! ¿Quién se apunta a traerme algo? ¿Quieres un taco natural? ¡Avisa! ¡Ponerme un pote! ¡No manches! ¡Tiene mucha luz también! ¡Quiero ver! ¡Para 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 ver! ¿Tú te voy a ir a la pestaña 3 para agarrar con la ceja? Pero es que estos son de chain Cada vez está llenando mal, ¿no? ¿Con chile? Sin tacos Por un chile ¿Dónde estamos, Robert? ¿Qué taquilla es? Aquí ¿En dónde? Aquí es donde nos viven ¿Dónde es? ¿Taquilla y Caerra? ¡Pare en serio, me la! ¿Eh? A ver, a ver Toma, me parece una cabina de porno ¡Llimón, me van redondas, son un bonbon! ¡Luna bella! ¡Luna bella, wey! ¡Fija esta es la posición, es la que se vio en el canal de Yaret Coco! Se va a subir en el canal de Yaret Esa es la luna y venga No mames Es la que caminó a Chueco No, es tu mamá No, ella es la que tiene el pelo rojo Ah pues la hija, es la que se nace bien sangrona Si, es la hermana Es la hermana en la rumi Yo fui con Paul Mitchell Allá por El Zapata Se llama doña Paula Simple No es la Paul Mitchell No es la Paula con la que fuiste Paula Miguel se llama la señora Si Las uñas Yo a veces las pongo aquí En el centro joyero En el centro joyero En el centro joyero en el centro de gobierno tu donde te la pones? a ver la pone a cual? te la pone a X el taquero se queda viendo para aca el taquero para el baroncito el baroncito como que no quiere pichar la cena si te esta viendo a ti perra como que voy a voltear despistadamente vente mira como va a tener pelas esta este va a ser el balanche si, es el balanche ya el balanche es el peón que se sacó ahorita sale como como balanche balanche cuidado mi amor no te hace el pedicure perra habla bien la cara nos dice pedicure como se dice? se dice pedicure pedicure se dice pedicure y estúpida no te lo hace perra dime para ahi que no me he hecho y pedicure ahi tambien se me lloró ahi 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 me quita la polaca me quita la polaca que no me quita ese palito palito que? es de barrio la gary esta pensando en el que la dejo si en el jonathan quien te esta cuidando los niños ahorita no tengo niña yo ay la panza esa que te carga es porque soy bien borracha y la cesaria que tienes ahi ah esa es la la apendicitis ah pero la otra cesaria es de la pro es de la pro es de la pro de que eras de di de la pro tiene piotos esta aguardia me encanta el pepino polimole 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 no hay polimole si no hay guacamole pero el polimole no se compara mmm polimole jajaja polimole tienes que tener mas cuidado a que tipo de novio seleccion a que no te toque amargo a ver ay no a mi tambien es que ustedes no saben escoger en cualquier pepino se sientan ustedes jajaja como que tiene que mirar el pepino para que esta rico jajaja no toco amargo jajaja tambien se toco amargo tambien tambien jajaja este no toco amargo esta bueno como que le pongo fruta chupa limon chupa limon no se mas casa jajaja jajaja ya no hay a lo menos le pusieron pestañas no, no ocupó no necesita mi amor no, pero imagínate si lo hubiera ay, me grito esto, baby el signito no era el signito no era porque la sierra es muy bonita oye, este es su personaje porque yo la tomo bonita ¿pero qué te hicieron? me la usaron, me pusieron rimel ¿y por qué no lo hicieron? me la queso y con el que me la hicieron y aparte pues yo los rimel secos los desechos eso es bueno un rimel seco, reseca reseca la piel ¿qué? ¿la cuenta por favor? de salir corriendo ¿la cuenta? ¿la de negro? ¿la de negro? ¿la de negro? ¿la de negro? no, tú mamá ¿qué comió esta patina? a la cuarta parece un tamal de puerco a la vuelta a la vuelta que acabo de hacer el día de la carmelaria oye oye, ya me están saliendo los pelos de una mochita yo me lo voy a rasurar no, pues no vamos a comer las cuatro que está ya no las estáis contando no estás pendejo, estás diciéndote lo que pague vámonos todos aquí se rompió una taza y cada quien para su casa no, te vi si aquí no te vi aquí está la ley corta porque me van a comprometer con la cuenta corta esa parte no, 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 no de quién es el video de quién es el video te toca pincar a ti pero no es nada PoliTenis nunca me ha sacado que me piches algo. ¿En qué canal estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién estamos? ¡El PoliTenis! ¿Quién va a pagar? ¡El PoliTenis! ¿Qué queremos? ¡Dale la cuenta! ¿Quién va a pagar? Sí, 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 trae la carta a mi Marli. ¿No le hagan caso tu dinero? ¡Ahora! ¡Vámonos todos! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, amo! ¡Ándale, amo! Oye, dejando de mamá, la carta no la dejé allá. ¡Aceptamos, tenemos! ¡El PoliTenis! ¿Transferencias? ¡Sí, transferencias también! ¡Que se queden a trabajar aquí! ¡Ah, pues también! ¡Ale, Poli! ¡Poli! 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 ¡No voy a pagar el de mi teléfono! ¡Poli, con otro teléfono! ¡Poli! ¡Aguro! ¡Poli, ten de verdad! ¡No, no, 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 no! ¡Poli, eso ya, güey! ¡El Poli, pichón! ¡Todos estamos bien con el servicio de diábelo! ¡Emocionados! ¡Poli pagó la cuenta, güey! Yo esto, la verdad... ¡Poli, necesito un abrazo, Poli! ¡Pero de lejito! Un abrazo, porque si, la neta, sí... Me siento bien orgulloso de ti, que... Esto es de las pocas besos que puedo pagar. ¡Eluel, eluel! ¡Ay, no, es la... es la... ¡No, tiempo de la felicidad! Aclarando que todo es el Poli, no yo, ¿eh? Porque me enredo a mí. ¡Ajá, se me vayan hoy en noche de chicas! ¡Uuuu! 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 ¡Eh, cuándo me acabamos aquí! Ya dije que quede bien gorda. Así venía. Ya venías así. ¡Cuándo me acabamos todo esto de ahí! De lo que me llené, era como que... ¡No, nada, cabros! ¿Ya nos vamos por la casa, ¿o qué, amigo? Vamos a pegar, es muy lomo. Le seguimos, le seguimos por aquí. ¿Qué fue? Un amigo subió un estado que tenía pinto. ¿Ah, pero nos quedamos a pegar? ¡Vamos! Llevando tu bendición para allá, hija. Tú ves para tu casa. ¡Está bailando! Bueno, mi gente, para si les gustó el videíto del día de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu like. Y tus comentarios. También cálense a los canales de nuestros amigos. Yaren Soto, los crazy, la chule. No me voy a dejar con esa madre. No, no me voy a dejar con esa madre. ¡Ahhh! ¿A quién faltó? El canal de... Todos, todos los canales. ¿Andamos aquí? Todos, todos. ¿Todos, todos? Todos, todos. ¿Quién más? Yo soy tu copia, Politenis. Yo soy el Cris. Ay, perdón. Yo soy el Josie. No soy el Cris. No soy el Cris, sí. Chene. Ah, no. La chule. No soy el Macanol. ¿La Yaren? ¿La Yaren? ¿Aquí no la Yaren? ¿Se encogió la Yaren? Ah, no. Acá está. Y nos vemos en un próximo... ¡Vídeo! ¡Vámonos! Todo empezó con una simple bromita donde a Cristian a su casa le cayó la policía. Solo que había un defecto racita que uno de los polis llevaba tenis ese día. Con bajas y el ponga esta bolita... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!